Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es Mr. Beast Una de mis últimas canciones, te la dejo flotando por acá arriba La tenés en la descripción, la tenés en Berti, espacio acá que es el canal de música Anda a escucharla si nunca escuchaste música mía y te estoy viendo por ahí Más vale, más vale que sí Hoy vamos a estar escuchando LV, entiendo que referencia a Luis Butón No sé, lo vamos a estar viendo De lo que es el deluxe del último álbum de Luchito Esta vez con Seven Kane y con Tobey Me gusta acá porque tenemos gente de la historia de lo que es la primer camada de la música argentina, ¿no? De la nueva música argentina, ¿no? Estamos hablando de la camada ahí del 2016 y en adelante, ¿no? Épico, épico Estoy listo, vamos a una parida que tenemos por acá Que esto tiene que ser un tema asocioso Y para mí, a mi gusto por lo menos, vamos para ahí Mándale nomás Ok Perfecto El aso en pierna en la pro Ok Este no sé, no salió en el álbum esto, eh Salió de una acá No es remix esto, ¿no? Es un tema inédito Deluxe Corriendo atrás de los B de 100 o 20 Encima dos mil sin contar los tenis Tengo todo el coro detrás del ferry En la vuelta hay ganancia, entonces tell me Yeah Entonces tell me Estoy fundiendo cuartos con el bando Y al día siguiente en el mall con la vega Tengo un LV y este famous se me sube Fuiste sin gang, con los D siempre me mantuve Acá blanco y negro, ustedes gris como la nube Somos cero, resto gente, esto hace que calcule Llevan y se nos pegan Parecieran un imán Te doy vuelta y se viran Por eso no juego con y no su ganga Y ya saben que mandan Por eso me ven y maman El mundo es grande y lo quiero en mi palma No hay dinero, no hay problema Eso es una costumbre Quiero hacerla y mi nani ¿Cómo me sirve el estilo de Lucho? Súper, en el buen sentido de la palabra Como decimos en Argentina, pajeado, ¿no? Que es pajeado como sobrado, tranquilo Ahí no es lento, ¿no? Es como con un registro incluso grave Forreando, ¿no? Pero más allá de forreando como así Suave, no sé, pajeado en el buen sentido A mí me sirve, a mí me sirve porque Por ahí normalmente uno, no sé Encararía el beat súper arriba capaz O súper energético Y creo que Lucho siempre tuvo un estilo Cuando lo quiere usar, ¿no? Como un estilo así muy tranquilo Y a la vez que pega fuerte, ¿no? Que es contundente también Y bueno, creo que maneja muy bien Lo que es el flow grave Estoy esperando a ver qué onda Cómo van a entrar acá los pibes El resto, che Banco, banco Panamistas te invita lo que digo, loco Es un recap Si sos una persona que escucha por ahí Por así decirlo, trap argentino Desde siempre, más o menos Nada, es un tema que es re loco Porque este tema tranquilamente Con este junte de estos tres Podría haber salido en 2017-18 ¿Entendés? Y estamos en 2024 ¿Entendés? Ya pasaron unos par de años Entonces está bueno como Verlos juntos y demás Bien, banco Sigamos por acá Ni copiándome Y por ser así esto está enoviándome Estás cobrando todo el mes Estoy brigando, no me ves No, stop Envidioso nunca frena mi ambición Esto sea lo que haga, chico Para lo que quiero, Dios Por favor, vencinta a las chicas Por favor, se cae la lágrima La vida se volvió tan rápida Para mí no Nunca fue imposible, para mí no Lo fue que hace caer como dominó Los días se vuelven históricos Para mí no Nunca fue imposible, para mí no Lo fue que hace caer como dominó Los días se vuelven históricos Banco, banco, banco Una banda, che Viene ahí, amigo Viene ahí, viene ahí Viene ahí, loco Necesitaba un timita así Necesitaba un timita así Bancenme que estoy teniendo Unos problemas acá con el mate Se me está llevando el mate solo Gente, por favor Estética de video No estábamos hablando mucho De la estética de video Continuamos en el mundo De lo que es el álbum de Luchito Este último que nos presentó O sea, continuamos tranquilamente En este mundo Videos bastante desnocturnos Bueno, justamente acá tenemos Nada, combinación de tomas 4K Podríamos decirlo Con combinación de tomas VHS Cámara de seguridad En este caso, blanco y negro Como si fuese, sí Una cámara de seguridad blanco y negro Como que banco esa onda Creo que está genial Quiero ver qué onda Seben porque Seben en trap La rompe, loco La rompe Por ahí no saca el lado tan melódico Y saca un lado más Más barroso Podríamos decir Así que Que bien, boludo Bien, bien, bien Estoy fresco con este tema, boludo Me refrescó Me refrescó este tema Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Mi nivel no se ve Más y nada más problema Esto no es para cualquiera Corriendo atrás de los billes de 100 o 20s Yeah Y la cuya de mis shooters siempre están ready Yo Nunca me vieron metido en escándalos Nunca aparezco, lo sigo callándolos Y me enviaron la calidad La habilidad En cantidad Claro, no sé real Por eso mi coache sabe que soy leal Lo que hice en la tierra Y la mente en el sky Todo lo que quiera yo le voy a LV en el pantalón Con la doble G en el cinturón Cada dos por tres Hasta cinco morros Otro blond me voy a quemar Yo ¿Dónde están? Surprendiendo en el balcón Control, ¿Dónde estás? Desarazas que no tienen escuro Este poder no es externo Sigo trabajando en el interno Eso va a ser el interno Estoy gastando en el LV Che, amigo Che, amigo La rompió La rompió Seven, ¿eh? Entró con dos Dos versos con la voz grave Sacó su voz más Más típica, podríamos decirlo Volvió a combinar la voz grave ahí Metió rapeo Metió cantitos Bien, ¿eh? We 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 con los de siempre como la que el contraste de la voz aguda de zen cuando entra el chistro che amigo me encantó este tema me sirvió una banda personalmente me sirvió una banda y loco ojalá que tenga más visitas corta 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 estoy acá o sea salimos hace cuatro días así que le tiramos la mejor que sabe le tiramos la mejor ahí ya yo sé que en los comentarios van a caer la gente ahí que si el trap argentino va a caer a comentar ahí creo que opinan opinan un poquito opinan un poquito por favor sin violación comenten que todos los comentarios denle like al vídeo sigan ministrarán suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo pero sobre todo si nunca escuchaste música mía te dejo mi canal flotando por acá para que vayas a chiquiarte algo y esa mami solamente quiere uno que le cante un drill que la saca a la street que le cambie el chip que sea como un ggg que la lleve a gastar y no le diga nada y le sube el kiki que la deje flasher cuando quiero matar consumirse en un mil